Soy San Goku. Hemos partido hacia la India en busca de las escrituras budistas. Me acompañan el monstruo cerdo. Arenoso. Tripitaka. Agandara. El caballo. Caballo. Yakari. ¡Me va que ni pintado! Girls High. ¡Suscríbete al canal! 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 Mari Sayonji y el objetivo, la victoria del equipo blanco. En breves momentos darán comienzo las pruebas del Festival del Deporte del Instituto Yamasaki. Venga, Ikue, es tu turno. Tienes que ganar la prueba de los 50 metros, cueste lo que cueste. Te deseo mucha suerte. De acuerdo. ¡Allá voy! Así que Ikue es rápida corriendo, pues no lo parece. Pues ahora que lo dices, nunca ha sido demasiado rápida. ¿Eh? ¿Qué es esto? Supervelocidad. ¡Adelante! ¡Impresionante! La representante del grupo bambú de primero, Ikue Ogawa, ha sacado varios metros a la segunda clasificada. Lanzamiento de pelotas de tenis. ¡Qué divertido! ¡Vamos, lánzate! ¡Muy bien! ¡Así fuerte! ¿Qué haces, Kyoko? Ponle más ganas, después de salir con tantos chicos. Deberías estar acostumbrada a jugar con pelotas. ¿Quieres callarte, Akari? Por favor, cualquiera que te oiga seguro que se imagina algo raro. Venga, hemos de conseguir más puntos. ¡Ay! ¿Cuánto lo siento? Perdóname, mi buena amiga. Ha sido sin querer, se me ha escapado. Sabes perfectamente que lo has hecho a posta. ¿No es así, Mari? ¿Qué pasa si lo he hecho a posta? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdóname, mi buena amiga! ¡También se me ha escapado! Akari, esta me la vas a pagar. Oye, este no era el objetivo de la prueba, ¿verdad? Va, déjalas que hagan lo que quieran. Ayano. ¡Oh! ¡Al final has venido, Takanori! Me alegra mucho que lo hayas hecho. Significa mucho para mí. Es que cuando me has enviado este maravilloso mensajito con foto al móvil, no he podido resistirme y he decidido venir a verte. Bueno, he pensado que si venías a animarme todavía podía esforzarme más. No pasa nada. Yo siempre estaré a tu lado, pase lo que pase. De eso siempre podrás estar segura. Mi querida Ayano. Mi querido Takanori. ¡Cómo no paréis de hacer el cursi! ¡Voy a echar la foto, pareja de pasmados! Venga, Yuma, tranquilízate. Entiendo lo que sientes, pero déjalo ya. Si malgastas fuerzas con estos dos, no te quedarán energías para las pruebas. ¿Qué es lo que ocurre, Érico? Me ha parecido oír como si alguien sacara una foto. Debe de haber sido tu imaginación. Ah, sí, quizás sea eso. Prueba de comida de plátanos sin manos. ¡Venga, Ayano! ¡A por el plátano! ¡Vamos, Ayano! ¡Incales al diente sin compasión! ¡Eh! ¡A Takanori le sale sangre de la nariz! ¡Qué asco me da eso! Ahí obstruye el paso. Vamos a llevarlo a otro sitio. Ahora la guerra ha acabatito. Vamos, y Kue tenemos que ir a por todas. ¡A sus órdenes! Viéndoos así, solo se me ocurre pensar que todavía estáis en la escuela primaria y que sois madre e hija. ¿No os parece una idea muy extraña? Oye, tú, ¿por casualidad me estás llamando vieja? Venga, venga, tranquila, no te enfades. ¡Os deseo mucha suerte! Eh, sí. ¡Cuidado! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué todas huyen despavoridas de mí? No lo entiendo. Esta tía es un agafe. Quien la toque no tendrá novia en su vida. ¡A Koeri! Lo hemos conseguido, hemos ganado. ¿No estás contenta? No estoy segura de si lo que me apetece es reír o llorar. Ay, todavía vamos perdiendo. Parece que lo del filetito se pone algo difícil. Pero, Eriko, ¿qué estás diciendo? Todavía estamos en la primera parte. La competición de verdad comienza a partir de ahora. ¿Por qué te has vuelto a disfrazar, Akari? Es que, por la tarde tengo la carrera de relevos de mi club. El disfraz es para eso. Oye, Ikue, ¿tú podrías decirme a qué club pertenece Akari? Sí, claro. Está en el club de teatro. ¡Madre mía! Pero qué horterada de disfraz. Menuda ridiculez. Muy propio de ti, eso sí que lo tienes. ¿Y tú qué? Con ese traje de sirvienta para calentar al personal. El tuyo es ridículo y hortera. Oye, ¿y sabes a qué club pertenece Mari? Desde hace poco, pertenece al club de disfraces. La verdad es que en el tema de querer llamar la atención, estas dos son tal para cual. No importa. Mientras tengamos a Yuma en el equipo, no tenemos por qué preocuparnos. Arrasaremos en la segunda parte. Ah, ¿ahora qué lo dices? ¿Dónde está Yuma? Es verdad. Hace mucho rato que no la veo por aquí. ¿Dónde creéis que se habrá metido? Ah, aquí llega. Justo a tiempo. Ahora mismo estábamos hablando de ti. Me... encuentro mal. ¡Yuma! ¡Yuma! ¡Hola! ¡Yuma! ¡Pubrecita! ¿Qué te pasa? ¡Yuma! ¡Contesta! ¿Eh? ¿Qué tienes? ¿La regla? Sí que solo era eso. Como parecía que te dolía tanto, por un momento pensé que estabas enferma. Lo siento, chicas. Ha empezado de repente y no me lo esperaba. No pasa nada. Duerme un rato. Todavía tienes mala cara. Lo cierto es que ahora tenemos un problema. Yuma tenía que salir al principio de la segunda parte. ¿Qué podemos hacer? ¡Di! ¡Aaah! ¡Aaah! Vamos, dime. ¿Está rico Takanori? Rico no. Riquísimo, mi querida Yano. ¡Mi querido Takanori! Mi querida Yano. ¡Nuestro equipo en su peor momento y estos cursos pasando de todo! Desde luego, es que son lo que no hay. Abre la boca, Nao. ¿Es que no te apetece comer un poco de tortilla? Está muy buena. Lo que realmente me apetece es comerte a ti, Sayaka. ¿Qué cosas tan extrañas dices, Nao? Si todavía es mediodía. Esas son Nao y Sayaka, del club de teatro solo para mujeres. Desde luego, nadie las puede acusar de que no se metan en el papel. Parece que nuestra clase está llena de gente rara. ¿No opináis lo mismo? Aún nos quedan por hacer siete pruebas. A ver si conseguimos tener un poco más de suerte. Lo malo es que de esas siete pruebas que nos quedan, Yuma tenía que participar en cuatro, así que... Yo participo en un montón de pruebas por la tarde. Lo siento, pero yo me tengo que encargar de la enfermería. A mí no se me dan nada bien las pruebas de Yuma. Yo tampoco puedo. Tengo que hacer la prueba de relevos con mi club. Así que la única que podría encargarse es... ¡Ah! ¿Soy yo? ¡Adelante! Vaya, está visto que con Érico no hay nada que hacer. Lo siento mucho. No he dado pie con bola. Tranquila, no te preocupes. Para serte sinceras, tampoco es que esperásemos unos resultados maravillosos. ¿Es verdad? Para ser tú lo has hecho bastante bien. Voy a beber agua. ¡Preciosa! ¡Un pervertido! ¡Jo! ¡El comodín! ¡Oye, Akari! ¿Esa no era Érico? Vaya con la niña, pues sí que es rápida cuando quiere. ¿Cómo? ¿Que hay un pervertido? Dicen que últimamente hay muchos mirones cerca de los institutos femeninos. No te preocupes, Érico. Puedes tener la total seguridad de que los profesores vamos a ocuparnos del asunto. Tranquila. ¡Pues claro! ¡Mira estos bíceps! Sean lo que sean, aplastaré a esos pervertidos como si fueran hormigas. ¡Ja, ja, 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 ja! No tengo demasiado claro que pueda confiar en ellos. Ayano, sales tan hermosa en las fotografías. Pareces un ángel caído del cielo. Ayano. Te hemos cazado, maldito mirón. ¿Te importaría acompañarnos un momento? Oiga, pero si yo no... Cállate y andando. No, pero si yo no he hecho nada. Ayano, ¡socorro! ¡socorro! ¿Por casualidad habéis visto a Takanori? Pues no, hace un rato que no lo veo. ¡Eh, Yuma! ¿Ya estás bien? ¿Te has recuperado? Antes me han dado una medicina en la enfermería y parece que ya me encuentro un poco mejor. Bueno, ¿y cuál es la siguiente prueba? Creo que ahora toca la carrera de bolas gigantes. Vamos a ver, el equipo rojo todavía sigue por delante. Como no consigamos la mayoría de los puntos que quedan en juego, vamos a perder. Así que la siguiente prueba es a vida o muerte. Tenemos que ganar. Maldita Mari. Ahora estamos cara a cara. Vas a morder el polvo. Te daré una lección que no olvidarás. Prepárate, estúpida. ¡Ánimo, Mari! ¡Vamos! ¡Tú puedes con ella! ¡Vamos, señores! ¡Ánimo! ¡Comienza la carrera de bolas gigantes! ¡Adelante! Vosotras dos, concentraos en empujar la bola. ¡Qué pena me das! ¡Además de burra eres virgen! ¡Mandacállete, imbécil! ¡Piojosa! ¡Cara culo! ¡Mierda seca, monkey! ¡Vienen hacia aquí! ¿Qué haces, Akari? ¿A dónde vas? ¡Atención! ¡Akari del equipo blanco pierde velocidad! ¡Ya está! ¡Por fin te he derrotado, Akari! ¡Mari Sayonji del equipo rojo se retira! ¡Remontada y victoria para Akari Coda del equipo blanco! ¡Ha sido pan comido! ¡Bien hecho! ¡Akari, te queremos! Lo único que he hecho es usar la cabeza. Bien, ahora tenemos que disputar la última prueba. Un pequeño esfuerzo más y conseguiremos derrotarles. Oye, Ericko, ¿la última prueba no es una carrera de relevos? Bueno, yo pensaba que ya habríamos abandonado antes de llegar a la última prueba, así que pensé que no había que preocuparse demasiado. ¿Ahora me vienes con eso? Una carrera de estudiantes y profesores. ¿Ah? ¿Estudiantes y profesores? Para poner el broche de oro al Festival del Deporte, se ha preparado una emocionante carrera para estudiantes y profesores. El objetivo es estrechar el vínculo entre maestros y alumnos. ¡Pero qué tontería! Ahora sí que esto no lo veo nada claro. No lo entiendo. ¿Por qué siempre me tiene que pasar esto a mí? Tranquila, llevamos muchos puntos de ventaja. Con solo llegar hasta la meta habremos ganado. Además, deberías pensar en la agradable posibilidad de que te toque con una profesora. Pero, incluso así... Dios mío, Buda, Alá, Jehová, por favor, sobre todo, que me toque con una profesora. ¿Tú tienes el cinco? ¡Uy! ¡Esa, esa voz! ¡Odakiri, el sex symbol! Así que vamos a correr juntos. ¡Qué bien, ¿no? ¡No entiendo por qué llevo pantalones cortos! ¿No llevaba puesto antes un chándal? Sí, pero para correr me daba mucho calor. Eso significa que tendré que notar su pierna atada a la mía. Todo listo. Profesor, no se me pegue demasiado, ¿vale? No digas tonterías, Erico. Si no estamos juntos, no podremos correr. Los pelos de sus piernas me van a pinchar. Mucho ánimo, Erico. Hagamos un buen papel. Vale. Solo tienes que llegar a la meta y habremos ganado. ¡Estamos contigo, Erico! ¡Erico, piensa en el filete, el filete! ¡A sus puestos! ¿Estás preparada? Primero el pie derecho y luego un dos, un dos. Bien. Otra vez el pelo de las piernas. Me va a dar algo. Que esto acabe pronto, por Dios. ¡Adelante! ¡Ah, qué he dibujado también! ¡Cuidado, Erico! ¡Erico! ¡Ay! ¡Ay! Al final he conseguido ganar a Mari. Pero hemos perdido, así que no nos ha servido de mucho. Una verdadera pena. Se puede decir que hemos ganado la batalla, pero hemos perdido la guerra. Sí, nos hemos quedado sin filete. Pero aunque hemos perdido, al menos Odagiri nos ha invitado a un helado. Será desgraciado ese Odagiri. Si cree que con un helado puede hacernos olvidar lo que le ha hecho a la pobre Eriko, está muy equivocado. Tenemos que vengarnos de él. Por cierto, ahora que lo dices, ¿dónde crees que se ha metido Eriko? Pues, creo que me ha dicho que se iba a dar una vuelta por los grandes almacenes. ¿Cómo? ¿Que quiere ropa interior que aunque se le baje el pantalón no le dé vergüenza? No. ¡Suscríbete! 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 Instituto Femenino Yamasaki Clase de primero, Grupo Bambú ¡Eh! ¡La verdad sobre el Festival de Deportes del Instituto Femenino! ¡Pero si estas somos nosotras! ¡Aquel pervertido ha publicado las fotos! ¿Qué? ¡A ver, a ver! Les presentamos al Ejército de las Payasas ¡El Ejército de las Payasas! ¿Qué tal? Soy Akari Koda, la futura estrella del cine Estamos ya en pleno verano Pero precisamente ahora la piscina del Instituto se ha averiado He oído que nos van a dejar usar la piscina de una escuela secundaria cercana ¡Genial! Perdemos una piscina pero conseguimos otra En este mundo nunca hay que dar nada por perdido Cuando se cierra una puerta se abre una ventana Nuestro vestuario también es perfecto En el próximo capítulo, trajes de baño, una chica guapa y el profe cachas Creo que conozco a esa chica